¿Dónde? ¿Dónde? ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Cuántalo! ¡Cuidado! ¡Oh, yeah! Los calterios ¿Los calterios fue? Se lo tocó Sí ¡Mira el otro, ven! ¿Cómo estás Danilo? ¡Míralo allí! ¿No lo grabaste? ¡Ay, por ahí me cae bien el papá Sibeli! Pero esto es una locura ¿Cómo señas a ver en Domingo? Un idiotez Como si no es suficiente tapón Va a ser chopo todito ¡Ay, por fin confío el cometido! ¿Qué toqué? ¿Eh? Aquí está el rebosero ¡Oh viejo! Que es la mentira madre Al mismo Danilo Y a Juancito de Paul ¡Ah Juancito de Paul! Estos son los que van a hacer El de la banca ¡Ah Juancito de Paul! Pero tú viste el show que se armó Allá delante de nosotros ¿Qué pasó? Esto me pasó Danilo ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! Pero... Pero... ¡Pasa el paso! ¡Ay dios! De verdad ¡Deja lo que pase! ¡Ch Charla! ¡Pasa el paso mierda! ¡Esa! ¡Mé tensela por el culo! ¡Ch Charla! ¡Ch Charla! Hay dios! así que ya está bueno de grabaciones no no grabarme tu esta mierda que se va por mi canal un domingo santo vieja es un libro más compito de todo lo que no quedaba lo primero que está armado armado de bien con cuartos no es que no va hey yo lo que quiero es volver a ver a danilo ay que el no va a salir porque esta lloviendo como que te voy a hacer Danilo ah si ah yo se lo saque así ah ah dios ah ya cumplí mi comestido de eleccion bueno no fue en Londres así que no vamos a agarrarlo por allí espera ah cuidado ah ah Adiós Y por qué no sale a mojarse porque está lloviendo Buen peso y pendeja Si quiere saber a dónde estábamos haciendo campaña No, ya vienen del caravano y mierda Se fue ya No, ya vienen del caravano A tío, a tío Pero eh, pero con chocada Coño, pero Pero... O sea, el paso Ay dios, de verdad, deja lo que pase Deja lo que pase Pasen, va su mierda esa Métosela por el culo, coño O sea, ¿y qué? Me quiero morir Ya está bueno de grabaciones Ya está bueno de grabaciones No, no, grábame tú esta mierda que siga por mi canal No, 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 grábame tú Un domingo santo, vieja Estos tíjeron me han compitido en el culo Sí, a que le hagan cuidado Ya estamos haciendo mal Los primeros que están armados Armados me vienen con cuartos Como es que el malo Ay que... ¿El no va a salir porque está lloviendo? ¿Cómo lo tenías a Danilo? Así Yo se lo saqué así Oh Dios mío ¿Y qué es tu ganas con eso? Oh, ya cumplí mi cometido de lesión Bueno, no fuimos entonces No, vamos a agarrarlo por allí, espera Cuidado Oh Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y por qué no sale a mojarse? Porque está lloviendo ¿Y por qué no sale a mojarse? ¿Y qué sabe? ¿A dónde está haciendo campaña? Ay, ya viene del caravano Se fue ya ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Grábalo, grabalo! ¡Grábalo, grabalo, grabalo! ¡Grábalo! ¡Míralo, grabalo, grabalo! ¡Los panchearios! ¿Los carterios fue? ¿Tú lo tocabas? Sí Mira el otro, ven. ¿Cómo estás Danilo? Míralo allí. Ah, sí, ya sé. ¿No lo grabaste? Ay, pero me cae bien el papá Sibeli. Pero esto es una locura. ¿Cómo hacen esta vaina en dos mingosas? Con el idiotez. Como si no hay suficiente tapón. Va a ser chopo todito. Ay, por fin confío el cometido. ¿Qué toqué? Aquí está el rebusero. Oh viejo, que es la mentira madre. Al mismo Danilo y a Juancito de Paul. Ah, Juancito de Paul. Estos son los que van a hacer. El de la banda. Ah, Juancito de Paul. Pero tú viste el show que se armó ahí alante de nosotros. Donde pasó Danilo. Fiver, fiver.